El domingo pasado, mi querido Arturo López Gavito, le dijo a Franceli, tú no le sumas al proyecto. La chica del ukulele, la académica de Los Ojos Bonitos, se está quedando rezagada, a pesar de haber sido la elegida por la prensa. Además, Gibran volvió a la academia, pero ¿sabe qué? Volvió para ser un distractor, al parecer, y no un motivador. Franceli tiene un gran reto esta noche. Veamos. Tu voz fue entre lo malo, lo mediocre y lo peor. ¿Quieres ser famosa o quieres ser artista? Artista. Cuidado, si tu carrera es para ser artista, vas muy bien. Está aquí por su arte. Tienes que corresponder, y tu única manera de corresponder es concentrarte y no decir que estuvo espantoso porque fue espantoso. Franceli, lo que vimos fue espeluznarte. Había ahí un tema con el director, a quien iba la canción y todo, yo le dije que era para mi papá, y en los ensayos, cuando yo empecé a cantar, yo no podía cantar la canción porque era demasiado para mí. Es una excusa barata. Me pareció horrible. ¿Tú crees que si no sería muy feo? Me dije que no. Ay, es que me gustó. Teniendo talento, una voz única, una personalidad diferente, no utilizaste los recursos por falta de disciplina. ¡Franceli! Ven y lava a tu cochinero. ¿Quién hizo café con mi? ¿Y quién lo lavó? No fuiste tú. Debería ser un motivador que te enfoque, no una cosa que te distraiga. Ella sabe perfectamente. Sí, yo sé. ¿Que se le puede acabar el teatrito? En la noche me dijo, ella sabe lo de siempre que tenga cuidado. La luz. Estoy cansada, Lili. Yo no vine aquí a decirte... Yo lo sé, pero es que piensa que sí. No, pues que piense lo que quiera. No, por eso. Él no tiene idea y viene a armarme. ¿Y está percibido? Pues que lo perciba como quiera, me vale. Yo siento que vas a causar más... Yo siento que vas a causar más problemas de hacer casa. Estás desfasada totalmente de toda la esencia que tú puedes enviar. ¿Dónde está el amor? Franseli, en serio, Franseli. Me lo estoy tomando en serio. Usted se me hace que está jugando. Tengo un poco de miedo. No, Franseli, ese es tu problema. De esto depende de que siga la academia o que se vaya, Franseli. Usted dice. De Mérida, Yucatán. Franseli. Franseli, Franseli. Un aplauso al equipo, al staff de baile. Franseli, ve para acá. Les pregunto a mis queridos críticos si habrá superado sus miedos, sus temores. Empiezo contigo, mi querido Arturo López Gavita. Pues bueno, a decir verdad, lo estamos platicando los cuatro. Y aquí hay una evolución enorme del concierto pasado a... Claro. Con una salvedad, porque la producción y los arreglos de mi compadre Chacho y de todo el equipo son fantásticos. Y ese capítulo de Stranger Things que nos ayudaron a vivir fue maravilloso. Que te ayudó. Pero, Franseli, una mejora cuántica. Que no quiere decir que hayas cantado increíble. Tu actitud mejor. La manera en la que te moviste en el escenario muy bien. Y la confianza personal, bastante interesante. Sigue trabajando. Gracias, Arturo. Continúo contigo, Horacio Villalobos. Franseli, cuando empezaste las notas bajas, había dificultad con las notas bajas. Y yo dije, chin, va a estar de la fregada de nuevo. Pero la verdad es que después, al poquito tiempo, dije, ¡ay, qué bien! Muy bien tus agudos, tu vibrato. Me gustó muchísimo. Aunque... Y me gustó mucho ese experimento de ponerte como Hermelinda linda teniendo orgasmos. Eras Hermelinda linda en el orgasmo. Sí, sí, sí. Pero... O la bruja de Wicked en drogas, pero... Para mi hijo, para mi hijo Diego, de nueve años, que está viendo el programa, no le hagas caso a tu tío Horacio. Oye, pero Franseli, ¿viste cómo sí se puede? ¡Mana, se puede! Muy bien, Franseli. Gracias, Horacio. Dana, continúo contigo. ¡Ay! Por fin te escuché. Algo hizo la bruja de Elfaba, Wicked, algo, Marilyn Manson. Fue una combinación de todo un poco. Hiciste un hechizo, yo creo, para que esto funcionara. Y agradezco poderte haber escuchado por primera vez en ocho conciertos. Bien. Te levantaste el evento, mamacita, básicamente. Entonces, así que... Bien, hasta ahí. Sigue trabajando, no cantes victoria. Porque queremos que empieces el año mucho mejor. Sigue trabajando, no cantes victoria. Escucha lo que te dice. Y termino con mi querido Alexander Hacha. Me encanta ver que te tomaste... Como que siento que esta semana te lo tomaste, creo, que te lo tomaste más en serio que las otras semanas. Porque todos vimos un crecimiento, una mayor madurez, ¿no? En todo en general, en tu interpretación, en tu voz. A mí me sigue preocupando tu salud vocal. La verdad, yo creo que tú tienes que ver qué está pasando. Yo creo que tienes que ver qué está pasando. Porque yo siento que cuando te vas para arriba, te cuesta muchísimo trabajo. Y tu voz está a punto de romperse cuando llega ahí arriba, ¿no? O sea, se quiebra. No porque no sepas cantar, sino es una cuestión física que yo no sé si sigas bien de tus cuerdas. Como no lo sé, por eso te digo. Pero, digo, evidentemente todos notamos aquí que estás cambiando tu actitud. Esto es un cambio de actitud al final, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Voy a poner orden en mi vida. Voy a poner orden aquí en la academia. Voy a poner orden en mi presentación, en mi entrenamiento vocal, en todo. Entonces, te quiero felicitar. Hay un avance. Gracias, Alexa. Arturo, Arturo. Es importante un mensaje muy breve para los jóvenes. Todo lo que hemos visto esta noche ha sido muy bueno. Faltan ustedes. Este puede ser el mejor concierto para cerrar el año 2019. Gracias. Bien. Focus. Focus, focus. Después de escuchar a mis queridos críticos, sí me interesaría conocer la opinión del director de la academia. Héctor, por favor, Héctor Martínez. ¿Qué opinas acerca del desempeño de Franceli? Estoy en shock. Franceli, yo le hice una pregunta el lunes pasado. ¿Quieres ser artista o quieres ser famosa? Las dos carreras son interesantes. La prueba de hoy es de que no quieres ser artista. Te vas a conformar con ser famosa. El efecto que lograste con los críticos puede ser interesante hasta cierto punto. Entretener a un público. No hacer algo artístico. No hacer algo artístico. Esto para mí no tiene una validez importante. Escénicamente sí, te moviste un poco más, Franceli, pero sabes que te estamos diciendo la verdad. Y hablo en voz de todos los maestros que tengo aquí presentes a mi lado. No estás correcta, no estás bien, no estás enfocada. Lo de hoy es entretenimiento. Nada artístico. Lo siento mucho. Gracias, Héctor Martínez. Yo te voy a decir lo siguiente, que no tiene nada que ver esto, al final de cuentas, con la mesa de críticos ni con Héctor Martínez. Te voy a decir lo que opina el quinto juez. A pesar de que los conquistaste a los críticos, el quinto juez dice, no ha sido su mejor interpretación. No me gustó. Eso es lo que dice el quinto juez. Ahora, dijeron algo los juez que es importante, que hoy despertaste en un octavo concierto. ¿Cómo has sobrevivido? Eso el quinto juez no se lo explica. Entonces, de ti depende, Franceli, que entregues más y escucha las palabras de Héctor. ¿Quieres ser famosa o quieres ser artista? No, 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 no Gracias.